Si se anima a venir, no ponga el mismo error que yo. Venga con sus zapatos más cómodos sin tacón, porque hay mucho para recorrer. Por cierto, hoy es el último día de mañana, 4 de la tarde en el Port McClain. Si usted quiere más información, puede visitar www.amertesblueshop.com. Y ahora vamos. ¿Estás pasando por un mal momento? Nuestros expertos te escuchan. Mañana en primera hora. Por todo Chicago. Nada no sube como un desayuno de McDonald's. Tu día empieza aquí. Despierta con un café, claro, de McDonald's. Cualquier tamaño ahora por solo dos dólares. Otra vez estás luchando para pagar las deudas de cargadas de crédito. Y cada día sube más y más y más. Esta fecha, seguro las precios no van a tener. No vas a poder hacer tus pagos este... No vas a poder solo dos dólares. Con una mierda de desayuno.